Muy buenas a todos, soy Trax, bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña con los Bálticos. Vamos a echar un vistazo a los comentarios del capítulo anterior. A ver, no sé qué hago aquí con la cámara, vale, ahora la muevo. No sé qué hace ahí. Yo empecé a integrarme a Finlandia, que no aporta casi tropas y ganarías más dinero y tendrías control sobre el Báltico. Son facts esto, podría estar bien integrarse Finlandia. El tema es que no sé si quiero, tío, es que me molaría como tener un mega vasallón en el norte solo por los loles. Hayako nos dice, al final la guerra otomana no ha venido mal, hasta no sé los núcleos que tiene Polonia y Moldavia. Pues por los estantes del posible rey la pestaña de rebeldes, las guerras de rebelión suelen ser absurdas por la cantidad que tienen. Ya es cierto que nos puede rentar poner algún rey así, pero yo qué sé, en principio somos una teocracia y me gustaría seguir siéndolo hasta el final. Quitar el espía de la red de espionaje hace que el baje más lento y el menor tiempo. Ah, bueno, yo qué sé, tío, la amamos bien de diplomáticos, pero bien, puede estar bien hacerlo. ¿Por qué le pides a Valaquia que anunie a esa alianza? ¿Sabes qué? Así el otomano le declarará guerra por sacar prestigio. Quiero decir, el otomano le puede declarar la guerra perfectamente igualmente a Valaquia. Y así tendrá la menos posibilidad este que Moscovia y otomanos entren en la guerra. En mi opinión es más fácil que tú toleres a Valaquia en cada guerra que entres contra Moscovia. Puedes quitarle sus alianzas y reservar el regalo al otomano. Tus adiciones teutónicas y ideas de calidad te aumentan un 20% el daño de caballos. No tengas miedo y no te olvides de los caballos. Un mes y dos hombres por ejército no hacen nada. Aumentalos cuando puedas a 6 y verás qué bueno te hacen. Ok. 47.36 te tomo la palabra tracks que digo aquí. A ver. Vale. Wait, ¿yo la misma camiseta? Vale, es probable que lleve la misma camiseta. Ok, tres apuntes. Pero chicos, o sea que ya sé que sería más óptimo tener todo lo de Finlandia yo, pero... ¿Qué más da, tío? O sea... ¿Podemos intentarlo? No tenías que haberle dado los cores tan pronto a Noboloz y con ese coste. ¿Podríamos haberle quitado provincias cercanas al otomano? Es que el problema es que yo creo que el otomano y Rusia se van a liar, entonces creo que se da un poco igual. Ahora los socorros son daneses, su peor pesadilla ha vuelto la calmar unión, solo que esta vez los finlandeses ocuparon toda la mainland. Mira los errores y grímenes que cometes contra el mundo Tráxium. Muéstranos en el mapa de cómo están el imperio y las religiones. No estoy seguro, pero viendo que tienes bastantes puntos de monarca y tres de tus vasallos están por encima del 50, puedes debear las provincias de tus vasallos. Debear las provincias de tus vasallos es pan para hoy, hambre para mañana. Vale, en plan... Van a estar más contentos durante un breve periodo de tiempo, pero en cuanto pase ese periodo de tiempo van a tener más desarrollo todavía y van a estar más descontentos. ¿Conviste a Argentina que somos descendientes de los alemanes? Ok chicos, ha llegado el momento. Vamos a continuar con nuestra campaña. Ahora me hago la cabeza más pequeña, calma, mientras se carga esto. Vale, pues chicos, vamos a continuar la partida. En fin, que sería bueno integrarse Finlandia es una realidad, pero me apetece mucho tener un mega vasallo escandinavo, chicos. O sea, no tiene mayor sentido y razonamiento que ese. Por ejemplo, el capítulo anterior no se petó el OBS. Lo cual me extraña porque no han sacado un parche ni nada, pero bueno. Entonces, la alianza con Akukoyulu sería la polla, tío. Diferente grupo religioso menos 100 y está aliado con el otomano. Quizá no podemos. Lo que igual podemos hacer en este capítulo es atacar a la Horda de Oro, tío. Moscovia garantiza su independencia y podríamos meterle una guerra, tío. ¿Sabéis? No sé si estoy haciendo los cores todavía. Estoy haciendo los cores. Pero me parece una buena idea y sería spamearle otra guerra a Moscovia. Está aliado con Akukoyulu y Uzbekos. Es un poco putada eso, tío. Y Moscovia solo está aliado con Siena. Bueno, voy a meterle una reclamación. Voy a meterle una red de espionaje a Horda de Oro. Me daría alianza. No sé qué hacer, tío. Me molan de aliados, eh. Hombre, me molan más de... Hombre, es que no sé si serían buenos vasallos, tío. Es que igual integrarnos Finlandia... Es que Finlandia me está dando 11k, tío. ¿Qué capacidad de gobierno tengo? ¿What? ¿What? Espera, voy a pasar un mes que se desbuguee un poquito todo. Vale, un montón de casus peli por parte de esta gente. Vale, voy a quitar el espionaje. Vale. 849, 850. Pero lo subimos aquí. Integramos Finlandia. Claro, el problema sería que con ideas de influencia sería más fácil. Porque el coste de integración se reduce. El tema es que nos queda bastante para pillar las ideas de influencia, ¿sabéis? ¿Cuánto nos costarían puntos? 1200, que es bastante, tío. Es 1200 y apenas tengo reputación diplomática. Y apenas sacamos puntos diplomáticos, ¿no? A ver, podemos empezarla, ¿no? Ir haciéndola. Yo qué sé, tío. Podemos ir haciéndola, sí. 1200 puntos. Es que es demasiado, ¿eh? Y para eso casi prefiero intentar estar bien en tecnología diplomática. Más culturas aceptadas. Y más tarde pillar influencia, chicos. Creo que vamos a optar más por eso. Ya lo siento, ¿eh? Vale, creo que voy a empezar a hacer... A esta guerra igual la podríamos ganar. Voy a empezar a hacer aquí reclamaciones. Esta guerra la podemos ganar perfectamente. Y Riazan, si conquistamos Riazan... Vale. Si conquistamos Riazan, Rusia ya no se forma 100%. Si tenemos Riazan y Smolens, es imposible que forme Rusia, creo. Y aquí podríamos liberar algo, no. Voy a dejar un poco la música, tío. Estaba súper fuerte. Polonia sigue muy fuerte, pero es porque es rival histórico. Y el poder militar relativo. Que eso habría que intentar solucionarlo también. Vale. La universidad la estábamos haciendo aquí. Sí, está a punto de terminarse. Vale, voy a ver qué hago. A ver. Una fábrica no sería producción aquí. Esto me mola. Opinión de la Orden de Sajonia. Y una fábrica en Marienburgo. Marienburgo que producimos. Bueno, esto puede estar bien. Subministros navales. Y la otra era en Mogilev. Que creo que es lana. Pues creo que me quedo antes con la de Marienburgo, tío. Igual da, realmente. Pero bueno. Me voy a quedar con la de Marienburgo. Vamos a hacer aquí una fábrica. Bienes producidos. Debería hacer alguna casa del soldado también. Vale, en dos años subimos las tecnologías. Si en dos años en principio quiero ahorrar al máximo. Y no sé. La guerra con el otomano acabará llegando. Pero preferiríamos eso. Meterle tremendo pene a esta gente, ¿no? Necesitamos estepa del punto. Urales. Me dijisteis que igual teníamos que colonizar un poco. Yo creo que sí que vamos a tener que colonizar un poco. Agresión, Kosaka. Bueno, llevarse mal con Moscovia no es malo, ¿no? El Casus Belli este estaba bien, ¿no? El de disputas fronterizas. 75% expansión agresiva y 75% de coste. Está muy bien el de disputas fronterizas. ¿Hasta cuándo tenemos tregua? Bastante, ¿no? Hasta el 59. Pero podríamos igual forzarla sobre Horda de Oro, tío. Eso puede ser una opción. Voy a quitar al de los otomanos. Entonces, Balakia no tiene aliados, tío. Ragusa siendo destruida por Zili. Si Zili se pone grande, puede ser un buen aliado también. Eso puede estar bien. Vale, y me gustaría hacer como algún hogar del soldado, ¿sabéis? Fijaos la cantidad de soldades que nos da, tío. Qué barbaridad. Voy a ir haciendo alguno. Es que todas estas voy a ir metiendo hogares del soldado, tío. Si podemos tener como soldades que hay manpower y tal. Voy a dejar de entrenar a este ejército. Vale, he tardado demasiado. ¿Y ganamos? Uf, hubiera sido muy brutal ganar. Voy a mandar este ejército. Debería llegar antes que el otro, en lo que tarda en reforzarse. Vale, esto estamos al 5%. En tres años sale la nueva institución, que es la de las fábricas. Y apenas tengo fábricas, por lo que creo que a mí no me saldrá. Pero no lo sé. ¿Qué tal nos llevamos con el Papa? 84. Voy a subir relaciones con el Papa. Vale, estamos en febrero. Vale, que no caiga esta fortaleza, por Dios. ¿Moscovia qué tal está? Por cierto, tío. Tenemos el Kremlin aquí, por cierto. Tenemos aquí el Kremlin. Podríamos pillar soldadesca local, defensa local y costes de regimientos. Puede estar muy bien hacer el Kremlin, ¿eh? Por poder podemos. Vale, voy a dejar ahí este ejército. Y este aquí que entrene. Igual meto algo más de caballería, pero es que en principio no me mola nada, ¿eh? Me parece como súper poco óptimo. Un 5-2-4, un 5-5-1. A ver, estos son 11 puntos. Y estos son 11 también, están hipolados. ¿Qué prefiero? No son realmente muy distintos. Me gusta más el de arriba porque es un pelín más equilibrado. Nos da un pelín más de militar. Y nos quita un poquito de diplomático, pero bueno. Me parece el más igualado este tío. Y ganamos 8 de diplomático, que no está mal, siendo que no estamos pasando. Vale. Ahí nos han descubierto en Lituania que ya no teníamos que hacer nada. Vale, ahí están los cores, perfecto. Vamos a hacer esta provincia entera. Y aquí no podemos. Pincha para convertir en estado. No puedo igual por la capacidad administrativa. Debería poder. Igual es que no se han terminado de hacer los cores, efectivamente. Y puedo ir convirtiendo todo esto, cosa que es parte del logro, así que vamos a ir dándole. Vale, estamos a punto de pasarnos de administrativo y de militar. Una guerra aquí. Moscovia y Siena. Uf, siento que debería aprovecharla de alguna manera. Tendría que aprovechar esto de alguna manera. Puedo hacer reclamación, eh. Uzbekos y Akukoyunlu. Yo creo que con dos stacks las ganamos. Fácil. Entiendo que es Horda de Oro atacando a Moscovia. Claro, es Horda de Oro atacando a Moscovia. Pues creo que me interesa dejarles y atacarle más tarde y que gasten tropas. Creo que me interesa dejarles. Sí, 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 les vamos a dejar, tío. Vale, me voy a pasar... No, aquí está, vale. Vale, estamos bien de militar y de administrativo. Ok, voy a poner las nuevas tropas que son cañones de colisa. Vamos a seguir convirtiendo. Vale. Estamos bien entonces de capacidad de gobierno. Vale, pues integraremos Finlandia pero más tarde, ¿vale? Bueno, y recordad que en Obgorod lo tenemos que integrar 100%. Lituania creo que también, de hecho, y Polonia. Realmente tenemos que acabar integrándolo todo. Entonces prefiero esperarme a las ideas de influencia, ¿no? Pero sí, esto es problemático, tío. Nos insulta el otomano. ¿Qué tal vamos de capacidad de tropas? No me daría para tener otro ejército. Voy a hacer un general aquí, por cierto. Vale, empiezan a ser unos generales ya muy guays, ¿eh? Aquí tendría que meter más cañones, en realidad. Vale, y aquí está el nuevo estado. En Moscú. Perfecto, chicos. Súper buena provincia, Moscú, entiendo, ¿no? Vamos a convertirla. No. Esto. Súper buena provincia. Tiene que ser 13, 15, 11. Ya ves si es buena, tío. Vale, si queremos podemos atacar a Horda de Oro. Igual debería hacerlo. ¿Y si le hago contraespionaje al otomano? ¿Contraespionaje? Creo que tengo que esperarme como un poco, tío. En plan que mi país esté como estabilizado del todo. Quiero decir, de aquí tendríamos que conquistar... Claro, es que estepa del ponte hay que pillarlo entero. Y podríamos llegar hasta Astrakhan, tío. Que Astrakhan es buena provincia, realmente. Voy a mover aquí la... Vamos a atacarles, tío. Vamos a darles cañita. No ganamos mucha pasta. Podemos debear, ¿eh? Y debearemos. Voy a subir esto antes de que aparezca la nueva institución de las fábricas. Vale. Aquí tengo una fortaleza, ¿no? Esta va a ser de nivel... Vale, esta la querría subir, ¿eh? En Moscú, tío. Vale, si te ataco, ¿quién viene? Bien, los mismos. Tienen bastantes tropas, ¿eh? Lipsk y Tula. No le garantizamos Kovia. Vamos a darle, tío. Vamos a darle. Y este que vaya viniendo. A ver si lo podemos mandar a Kukoyunlu. A Kukoyunlu molaría llevarse bien con él, ¿eh? Este vamos a dejarlo por aquí cerca. Mira, por ejemplo, para pelear en Moscú. Bueno, podemos mandar a cualquier ejército realmente. Vale, y este que se vaya a la capital de Horda de Oro. Vale, tengo bastante influencia. Vamos a pillar otro mercantilismo. Tenemos que estar ya cerca del máximo mercantilismo, tío. 78 con 1 nos queda. Vale, este que ataque aquí. Eso es. Tiene un 3 estrellas, ¿eh? Lo tonto. Se murió el jefe de espías. Y no gano mucha pasta. Entonces voy a poner... Bueno, eficiencia comercial estaría bien ponerlo, tío. Este es más barato. Voy a colocarlo, tío. Está a mitad de precio. Guau, estarán reforzando aquí con 30k. Madre de Dios. Vale, este que asedió por aquí. Vale, le pillamos. Quiero pelear... Ahí está. Quiero pelear contra este ejército. Damos bien, ¿eh? Yo sé que he cruzado ahí frontera. Y estos son los de Horda de Oro. Vale, puedo llegar a pelear con ellos con este ejército. A ver si les pillo. A la tir. A ver, vamos bien, parece, ¿no? Este que me vaya asediando todo esto. Y con este quiero ir peleando, tío. 78% de asediamos a toda leche, ¿eh? Eso mola. Ahí está Siena, tío. Qué gracia. Vale, entonces tendríamos que intentar echar a Kuko Junlu. Y no sé quién más estaba en la guerra. Uzbekos por ahí, ¿no? Bueno, si aparecen, les zurramos. Voy para Moscovia. A ver si vemos como las tropas enemigas. Es que Finlandia me gusta, tío, tío. Tenerlo, ¿sabes? Creo que sería más guay como con más territorio y tal. Noruega tiene ya alguna claim. Ahí están las fábricas. Mira, ya he hecho reclamaciones. Vale, en cuanto terminemos esta guerra, vamos a por esto. Nos han sido las fábricas, tío. Nos han sido las fábricas, tío. Let's go. Vale, no pierdo puntos, ¿no? No. Vámonos. En Sadomir. Mama. Let's go, chicos. Oh, qué gozada, tío. Qué bien esto. Qué bien, qué bien, qué bien. Vale, voy a poner por aquí... Edictos de extensión de la institución. Y nada, ahora es cuestión de acumular dinero. Vale, y tenemos la última reforma, ¿no? Nuestra fe y el mundo. Podemos elegir entre un estado bajo Dios, coste de marcador de cara contra todas las religiones menos 30%, eso es la polla, o la cruzada mundial. Esto es lo que era la capacidad de usar el Casus Belli Gran Guerra Santa, permitiéndonos imponer nuestra religión hasta sobre los infieles vecinos. Con la misión, la reforma misión civilizadora, las naciones paganas eran el objetivo de la Gran Guerra Santa. Coste de paz de conversión impuesta. Claro, esto es para convertir el mundo, para hacer un one faith o algo así, ¿no? Pero me interesa más esto, ¿no? Un estado bajo Dios, menos coste del marcador de cara contra todas las religiones, tío. Lo veo como muy de puta madre. Vale, colapso de no sé qué. Vale, aquí estabilidad o prestigio. Preferimos la estabilidad. Voy muy bien de puntos, tío. Vamos a debear ahora, ¿eh? Voy muy bien de puntos. Ahora debear, debearemos seguro, tío. Me gustaría el rollo de eso, sacar mucha pasta, tío. Y poder permitirnos... ¿Qué hacen los otomanos? Ragusa, Gesi, Colonia. Putos otomanos, tío. Fucking, fucking otomanos, tío. Tremendo país, ¿eh? Calle Astrakhan. Vale, a ver si podemos echar a Kukoyunlu. No sé qué pedirle a Hordadero realmente. ¿Qué querríamos de Hordadero? Podríamos hacerle a Vasallo, tío. Eso sería muy guapo. Tampoco es como... O sea, es buen país para vasallar. Nah, tampoco tanto, ¿no? Le quitamos territorios y ya está. Además, vamos bien de poder administrativo y de capacidad de gobierno. Bueno, podríamos darle los territorios a Lituania, incluso, y que se encargase Lituania de hacer cores y tal. No sé. Si digo por opciones, tenemos. Y eso lo podríamos mandar a Uzbekos. Si llega. Capturar la capital y echarle de la guerra. Vale, eso el problema es nuestra economía, que no está como muy big, ¿sabéis? Cayó Lakia. O sea, nuestra economía no es como que vayamos como muy cómodos de momento. Vale, y esta guerra... Que el problema de petar a Hordadero es que igual Moscovia se recupera y toma estos territorios. Ahora que lo pienso. Pero le puedo quitar yo los territorios fronterizos, rollo. Ya armé un poco todo lo fronterizo. Igual la vasallizan entonces, ¿no? Ahora que lo pienso. Vale, más mercantilismo por aquí. Vamos a seguir aprovechándonos. 50 de administrativo. Madre de Dios, qué eventos nos están saliendo hoy, ¿no? Estoy por ir a tirar la lotería o algo. Vale, terminamos las ideas de calidad. Perfecto. Disciplina y capacidad de combate de la artillería. Podríamos pillar por aquí más disciplina cuando queramos. Nice. Y aquí se nos viene el horno, que está de puta madre también. Más rendimiento de producción. Y lo siguiente ya serían las ideas de influencia. ¿Tú me das paz blanca ya? No, tío. Qué curioso. A ver. Si me quitase algún aliado, rollo suiza, podría vasallar a la Horda de Oro. Y creo que heredaríamos la guerra con Moscovia, tío. Eso puede estar guapo. Rompo con Suiza y avasallamos a esta gente, tío. Vale. Planesalmendal cumplido. Pues creo que voy a avasallar a esta gente, tío. Vale. Estamos aquí peleando. Voy a esperar a que termine esta batalla. Vídeo, flint y plomo. Vale. ¿Tú me dirías blanca ya? Tratados con los otomanos. Supongo que eso es bien, romperle una alianza al otomano, tío. Vale. ¿Me aceptas el vasallaje? Not yet. Pero lo harás. Lo harás. Mira, y cuando echemos a este de la guerra... Oh, shit. Vale. Pues no sé, así dígame esto, tío. Es que hordadero no es como muy buen vasallón en realidad, pero bueno. Yo qué sé, ¿sabes? Lituania tampoco tiene aquí territorios. Y como que está fuerte, ¿no? Me están asediando aquí, por cierto. Bueno, están asediando a toda Finlandia y tal. La verdad. Podría mandar un ejército al norte. Sería como bien. Dame blanca, guarra. Voy a mandar un ejército al norte. Claro, si me han capturado a la capital, ¿no? De Finlandia. ¿Qué tal está? Termina tregua con Siena. 7-3-10. No es tan mal, supongo, ¿no? Y esto no me lo dan todavía. Claro, el tema va a ser lo de la fuerza relativa de los vasallos, ¿sabéis? Están un poco tocapelotas. Moscú voy a poner la orden teutónica de rival. Ya han dado paz. Ah, pues entonces voy a conquistar provincias, yo creo. Quito provincias de frontera con el otomano. Me gusta. Se aspediría a dar a Lituania, en verdad. Lituania. Voy a darle todo esto a Lituania. Si te agarra un poco, era un poco por hacerle, en verdad. 160 de poder diplomático, ¿no? Ahora son buenas provincias, creo. Vale, yo que sé. Vale. Ok, tenemos que ir a por Suecia. Por Noruega, perdón. Mira, está aquí Gran Bretaña, tío. Vale. Voy a mover aquí las tropas. Vamos a invadir Noruega. Vi a Dinamarca. Vamos a darle. Vale, vamos a sediar por aquí. No, si puedes cruzar perfectamente, ¿no? Ahí está. Puedo llamar a Austria a la guerra, pero no lo voy a hacer en principio. Vale, tengo mucho poder administrativo. Voy a Debear. Vamos a Debear un poquito. Así a nivel por eficiencia. Y aquí, en principio, tampoco vamos a conquistar nada para nosotros. Vale, me falta un stack, ¿no? Donde lo tengo. A coño. Vamos a Moscú. Y vamos a tener rebeldes en algún sitio. Así que con este ejercito vamos a estar pendientes. Vale. Me ha atacado el otomano. Me ha atacado el otomano, chicos. Voy a poner aquí al 263. Vale. 283 Ks. Viene Austria y Bohemia. Y Sajonia. Me gusta. Vale. Entonces, el tema es que esta guerra a la hora la quiero terminar muy rápidamente. Vale, voy a mover este ejercito con cautela. El ancho es de 34. Lo tenemos. Tengo que sacar aquí más cañones. Voy a sacar cañones. Vamos a sacar más cañones. Vale. Y aquí me están asillando en Cracovia. Sin general. Debería ir a por este ejercito. Vamos a ver si llegamos rápido. Vale. El tema es ese. Que ahora queremos terminar la guerra toda leche. Vale. A ver si nos va mejor que en la anterior ocasión. Deberíamos estar mejor preparados, tío. Y nuestras tropas deberían ser mejores. Vale. Voy a asediar a Kerr House rápidamente. Igual hasta gasto poder militar en ese asedio. Vale. El tema es que aquí me van a partir la cara. Sí. Porque aquí pueden reforzar con todo. Voy a poner un edicto de defensa. Ya está puesto. Alguien aquí de defensa. Está uno de moral. Puedo estar bien. Vale. Puedo sacar mercenarios. Voy a pillar un préstamo. Y voy a sacar un stack de mercenarios. Que tenga cañones. Por Dios. No hay ninguno con cañones. Este. La compañía libre. Vale. A ver si nos refuerzan este asedio. Que yo creo que sí que lo harán 128.000 hombres. Madre de Dios. Necesito aquí todo para ganarlo. Y este base en general. Me cago en la puta de oros. Tengo un general de 3 de asedio. Macho. A ver. Vale. 3 de asedio. Que se venga aquí. Pueden romper. Esto tendría que caer súper rápido. Y le damos paz con lo que sea. Vale. Sigan aquí sin general. Y están yendo para el sur. Estoy por jugarme. No puedo sacar ningún general mejor. Really. 4, 4. Supongo que está bien. Supongo que este es el mejor que puedo sacar. ¿No? Vale. Tú. Ven cagando leches. Tío. Si aquí van a reforzarme con tú. Y vamos a perder la batalla. Tío. Vale. A ver. Es que yo le quería quitar cosas. ¿No? Le pido reparaciones y dinero. ¿Vale? No es la guerra que querría hacer. Pero tenemos problemas más acuciantes. Vale. Melchor Gaspar. Vale. Voy a utilizar mi flota de transporte. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Esta revuelta me la suda. Me están atacando. Me están atacando. Se comen un menos uno por cruce. Pero me están atacando con todo. O sea. Me pillan 100%. Voy a reforzar. Pero esta batalla está perdida. O sea. Hay que contar con ello. Vale. Vamos para allá. Esta está llegando. ¿Qué tal le damos? Uf. Me pegan, eh. Le sacamos de todo, tío. Eso es muy bueno. Ahora voy a retirarme. Le sacamos de todo en principio. Voy a poner recuperación de la soldadesca. Si podemos juntar nuestras tropas. Vale. Esto es lo que quería hacer. Todos estos. Venimos aquí al Marienburgo. Vale. Este ya lo tenemos aquí. Y este está a punto. Vamos. Tío. Lo voy a hacer mejor de otra manera. Vale. Crisis de la sal. Voy a poner impuestos de guerra o qué. No. Mejor no. Vale. Esa rebelión yo la ignoraría un poco de momento. Vale. Si pudiéramos parar algún asedio sería la polla, tío. O atacar aquí sería increíble. Bueno. En Cracovia no es muy buena. Aquí creo que sería mejor. No. Aquí tampoco es muy buena. Tenemos que intentar pelear en provincias que sean muy buenas para nosotros, chicos. Hacer batallas que nos vengan de locos. Vale. Ya tenemos todo el ejército de la flor y la nata alemana. Unificado. Vale. Creo que las fábricas no nos darían ningún plus, ¿no? Incorporarlas. Modificador de bienes producidos. A ver. Está muy bien, ¿no? Pero no nos va a ayudar en la guerra. No nos va a ayudar a ganar la guerra. Vale. Tú séparate aquí. Vale. Entonces. Como digo, atacar en Cracovia estaría bien porque están sin general. Así que vamos a acercarnos. Si llegamos a tiempo, bien. Si no, no pasa nada. Su objetivo de guerra es Cracovia, precisamente. Si llego bien, ¿eh? Si no, no pasa nada. Si aguanto una tirada más, sería increíble. Esta montaña va a ser muy dura. A nivel de generales, es que no tengo nada como mucho mejor, ¿no? Este por maniobra, pero lo voy a echar. Y este igual, ¿no? Me quedo con estos un poco. Este lo voy a echar también. Tío, tengo 61 de tradición del ejército. Pienso que deberían ser unos mejores generales, ¿eh? Pero bueno. Bueno, 3 de aserio este tío, yo qué sé. Algo ahora. Venga, aguanto una tirada más, Cracovia. Por favor. Un teólogo de nivel 3 o 10 de devoción. Ha aguantado una tirada más. Vamos para allá. Hacen pupa, ¿eh? Los cabrones, tío. Hacen bastante, bastante pupa. ¿Dónde tengo al D3 de asedio? Vale, voy a colocarlo a este ejército. Me atacan. Cruzando río. Creo que podemos ganar esta batalla. Me extraña que me haga este ataque, ¿eh? Vale. Pongo a este D3 de asedio y vamos a intentar tomar esta ciudad. A ver. Vale. Vale, me gusta ver a Austria y a Estados Pontificios avanzando, aunque por aquí me están tomando cositas, ¿no? Es que podría hacer como romper la muralla, ¿no? Quizás lo suyo, pero es que no voy tan solo de militar. A ver, gano bastante, tío. Y esta provincia es como muy importante. Voy a gastarlo. Vale. No sé si el papa podría meter cruzado o la ha metido ya. Vale. Zemplem es tierra alta. Aquí molaría pelear. Aquí es bosque. Podemos pelear también. Y aquí no deberíamos pelear. Cae. Me ataca. Me ataca alguien aquí, ¿eh? 23 de mayo. Me atacan. Claro, es buena batalla para ellos. Voy a reforzar. No me fío. Tengo mal general aquí además para pelear, creo. Vale, siguen viniendo. Me molaría que esto hubiera caído, tío. Vale. Duro eso, ¿eh? Para el otomano. Me siguen metiendo tropas. Voy a meter a este ejército. Voy muy rápido. Voy a bajar un poco la velocidad. Vale, está reforzándome a Austria. Está reforzándome a Novgorod. Estoy metiendo ya aquí estas tropas. Y me meto un ejército más. Voy a aguantar. Holdeamos. Me hacen pupa, ¿eh, tío? Holdeamos, holdeamos hasta que refuercen estos. Vale. Basta de holdear. Voy a ir con marcha forzada por si acaso, tío. Por si me empiezan a hacer mucho daño de repente y me quedo así enfrente. Bien. Bien, tío. Bien. Dios santo, ¿eh? Estoy sudando, ¿eh? Bien. Esta provincia es súper importante, tío. Vale, estoy un poco cogido de manpower, ¿no? Voy a bajar los criterios. 37k solo. Qué lástima, tío. Vale. Hay que pelear donde nos interese pelear. Hay que pelear donde nos interese pelear. Y ahora mismo creo que no me interesa avanzar inmediatamente. No estoy haciendo las redes que un ángel otomano. Vamos allá. Vale. ¿Dónde me interesa moverme? Este sitio es muy bueno. Este sitio es muy importante. ¿Podemos avanzar? ¿Me puedo permitir avanzar? ¿O prefiero defenderme? Todavía. Vamos a esperar un poco. Voy a esperar un par de meses por pillar manpower. Porque si me empiezan a asistir aquí, por ejemplo, es súper buena batalla. A ver. Aquí que la IASL esté jugando... No es muy ideal, pero bueno. ¿Cuántas tropas tenemos? 170, 27, 81.212 y 121. Podemos ganar, yo creo, ¿eh, chicos? Yo creo que podemos ganar. No va a ser fácil. Va a morir mucha gente. Incluso bajaría los criterios una vez más. Pero pierdo esto, ¿no? Recuperamos soldadescas al desmantelar. No es muy importante eso. Sobre todo... Han echado al papa, tío. La de viudas sería el túnez o algo. Han echado al papa, macho. Vaya papa, macho. Vale, muchas tropas otomanas por esta zona. No me gusta. Y este asedio, ¿qué es? Es una pradera. Es fácil de asediar una pradera. Estoy dividiendo mucho a mi ejército y eso no me mola. Vale, vamos a mover, aunque sea las tropas principales por aquí. Todo esto que lo asedie la Aya está bien. Está muy bien. 87.000 hombres aquí. Una pradera. Vale, podríamos intentar capturar esta provincia. Ese tío tiene 3 de asedio. Vamos a intentar capturar esta provincia. Vale, y tú vente por aquí cerca. Podría sacar algún mercenario más, creo. Vale, aquí Bohemia hace un buen ataque, yo creo. Corta algún refuerzo. Eso no cae, por desgracia. Mira, si captura esto, Finlandia está muy bien, tío. Voy a bajar un poco la música, tío. A ver, de momento vamos ganando, tío. Bien. Bien, bien, bien. Bohemia ha hecho que pierdan este asedio, tío. Muy buena esa. Aunque palmen aquí Bohemia, tío. No termina en este asedio, ¿sabes? Ah, no, sí que lo han terminado. Tienen muchísimas, muchísimas tropas ahí, tío. Ya que yo creo que la Aya no me va a reforzar a tiempo. Saco algún stack más de mercenarios. Me voy a endeudar muchísimo si lo hago, eh. Supongo que es la guerra en la que hay que hacerlo, ¿no? Vale, esto ha caído perfectamente. Y Túnez están empezando a asediar a Austria por aquí. Yo creo que aquí nos la estamos jugando demasiado, tío. Debemos ir a esta zona. No puedo permitirme que capturen a mi aliado, tío. Este es el que es... ¿Cuál es el que es súper buen general? No tenía uno que era un 4-4. Este... Este no está en ningún sitio, tío. Voy a colocarlo aquí. Y vamos a por los tunecinos. Y estos que se repliegan un poquito. Sobre todo que no me cacen, tío. Esto lo intentarán recuperar, supongo. Ahí vienen. Debería pelearlo. Yo creo que aquí tienen todo, tío. Van a Akergat. A Kerman. ¿No hay batalla aquí? ¿What? Vale, Austria se está limpiando a estos. Qué bueno es eso. Bien. Vale, vale, vale. Espérate. Esto está bastante, bastante nice. Vale. Aún así nos pegan muy duro los otomanos, tío. Es increíble. Treba con Lituania terminó. Vaya. Bien. Una victoria. Más. Vale, voy a mover este ejército. Aquí. Es que no va a llegar. Voy a ir moviéndolo de momento. Claro, ellos están aquí centrados, ¿no? A ver, tomar Constantinopla sería muy virgen. A ver, no vamos a vender la piel de los hondres del cazar. Lo vamos a jugar con calma. Ellos siguen teniendo una barbaridad insana de tropas, tío. Demasiadas. Me atacan. Con 30k. Ha pasado un mes. El 31 de enero, tío. Qué pena. Voy a esperar a que se bloquee el camino. Esto debería estar ganando 100%. Zilin nos ha mandado dinero, creo. Ah, podría ser defensor de la fe, tío. No lo he pensado, tío. Más moral. Pues sí. Mira, te bloqueas o no te bloqueas. Puedo completar la misión de... ¿Qué misión? Bastión de la fe. Más moral de los ejércitos y fuerte de los misiones contra el ejército. Si hay una guerra en la que necesitemos moral, es en esta. Es en esta. Esto debería estar ganado. Vale. Y ojo aquí que van a petar a Austria. Debería reforzar. Sé que hay una batalla. No puedo permitirme reforzar ahí. Lo siento, Austria. Esta es bastante muerta ahí. Te las juego. Aunque no refuerzan con tanto, eh, tío. Solo van con este ejército, creo. Igual esto es una liada. Esto es una liada, pero tengo la sensación de que ellos están aquí. Focus. Y este se va para el sur. ¿Tenemos algún planizador? No. Le hemos aniquilado a este ejército. Le acabamos de aniquilar 30.000 hombres. Ok. Vale. Obviamente vosotros moveros para el sur. No sé si con marcha forzada en principio. No. No. Se han retirado. Perfecto, tío. Vale. Pues entrémonos en este asedio. Vale. Aquí no hemos llegado por desgracia de Almacia. Creo que están embarcándose. Aunque no sé muy bien qué están haciendo. Mamelucos nos da 80 de oro. Vale. Ojo que aquí tienen muchas tropas, eh. Y aquí no estoy muy recuperado. Vale. Paciencia aquí, eh. Podríamos pelear porque aquí tiene un ejército retirándose, eh. Pero bueno. Prefiero que caigan las fortalezas. Vale. Túnez es una putada, tío. Túnez es una putada porque están echando a mis aliados. Vale. Tienen una cantidad demasiado grande de tropas, tío. Me atacan. Es buena que nos ataquen, creo. Voy a aprender aquí un general. No puedo, tío. Me gustaría tener un general mejor aquí. Venga, vamos allá. Estos llegan el 19 de marzo. Y estos llegarían el 22. Con marcha forzada el 18. Vale. Ojo con estos. No quiero que me piden este ejército desprevenido. 18. Ahí está. Lástima tener un general aquí mejor, eh. Pero bueno. ¿Qué tal vamos otra edición, tío? 68. 68. 68. La diferencia moral es muy vige, chicos. Estamos pillando 7 de moral gracias a Austria. ¿Tiene defensivas? Tiene defensivas, tío. Es que defensivas dan muchísima moral. Qué grande Austria, eh, macho. Qué grande Austria, tío. Vale. ¿Qué tal va lo de Dalmacia? Ya llegamos. Vale. ¿Me están aseando por el norte o algo? Aquí van a pelear con Lituania. Y cruzan río ellos, creo. Podría ir con marcha forzada. Pero creo que no me interesa. No, van muchas tropas ahí al norte. Ahora sí que hay Ackerman, perdón. Y aquí estoy por romper la fortaleza y asaltar, tío. Por recuperar esto rápido. Rápido. Joder. Puto Túnez, macho. A ver, es gastarse puntos, eh. ¿Qué tengo aquí? Tengo un montón de cañones y tiene uno de asedio. Debería ir rápido. Voy a ser un poco rata en este caso. Vale. Ahí los pillan, pero es que van con muchos refuerzos. Venga, esto tiene que caer ya. Final de la contrarreforma. Venga. Bien, Ackerman ha caído. Perfecto. Estos se van para el sur. Vale, aquí tengo que tener muchísimo cuidado, eh. Porque aquí nos pueden pillar. Aquí claramente tienen más tropas que nosotros. A ver cómo se queda esto a la primera. Por si hay rotura de fortaleza y asaltamos. Bien. Asaltamos. No tienen tropas aquí. Vale. Vamos para el norte con este ejército. Vale, ojo, aquí no me cacen, eh. 22% macho. Dios, qué guerra más dura. Ni siquiera me darían paz blanca todavía, tío. Qué locura. Qué puta locura, chicos. Vale, ahora están moviendo sus tropas como para aquí. Para esta zona. A ver, realmente lo importante es llegar a Constantinopla. Por aquí no tienen fortalezas. Podríamos intentar hacerle sneaky y asediarla. Podemos intentar hacerle sneaky, tío. Con este ejército o algo así. Vale, a que me darías acceso, ¿verdad? Ah, tenemos alianza con ellos, creo, de hecho. Vale, me atacan con 76 cash. Cruzan río. No puedo poner un general mejor, pero aquí yo creo que sí. 2, 4. ¿Y este lo puedo poner? Vale. Vale, este que vaya yendo aquí con marcha forzada. Tienen que aguantar el envid inicial estos tíos. 9 de junio. Estoy esperando a que se le bloquee el camino. Vale, ahí está. Vale. Batalla importante. Mira, con estos podríamos atacar aquí. Voy a poner a Kaspar. Voy a atacar aquí porque están sin general. No van a reforzar porque están moviendo toda la batalla que va a haber. Y eso es buena batalla defensiva. Venga, que se coman un menos uno, tío. Es que igual tiene mucha maniobra su general. Vale. Vale. Nos hace mucho daño, tío. ¿Cómo va la otra batalla? Vale, esta la deberíamos ganar. Tío, un 3 estrellas que bien nos vendría, ¿eh? Ganamos, tío. Vamos, tío. Bueno, ganamos ambas batallas. Vale, tengo aquí uno con asedio. Me la voy a jugar a avanzar hasta Constantinopla. 3 de asedio. Vamos para aquí. Tú quita esto y tú quita esto. Y vosotros, hice aquí cerquita de momento. Vale, aquí hemos ganado. Y este se le ha bloqueado el camino yendo a Nigobolu. No. Yendo a Branicebo. Le puedo cazar aquí, ¿no? Vale, ahora me daría a Blanca, por curiosidad. 31 y 32. Está cerca de darme Blanca. No le he pillado, mierda. Tendría que haber puesto marcha forzada. Vale, vamos a hacer lo mismo. Bueno, igual aquí le habría pillado... Le pillo a ambos, de hecho. Esto llegaría el 23. Este se va el 28. Y este se va el 29. Les pillo a ambos. Vale, aquí tienen bastantes tropas. De repente, cuidado con eso. Vale, hay que irse de aquí. Me voy, me voy, me voy, me voy. Podríamos hacer alguna batalla más por aquí, por el norte. Aquí me la estoy jugando demasiado, yo creo. Me estoy calentando. Me estoy calentando, tío. Vamos a intentarlo. Creo que me la estoy jugando muchísimo, ¿eh? Vale, a que dame acceso, bro. Vale. Apenas tengo aquí infantería, ¿eh, macho? Vale. Bombardeo, por supuesto. Nos descubren en la Horda de Oro. La Horda. Vamos a traer todas las tropas por aquí, para el sur. No sé dónde están los otomanos ahora, ¿eh? Me da bastante miedo de eso. Están así dando a Stracán, seguro. Y mis aliados no se la juegan a avanzar, macho. Yo supongo que es por esta tropa de Túnez. Túnez tiene ganas de pelear todavía, ¿no? No le podría dar una paz blanca. Igual cuando caiga Constantinopla, si cae. A Kukoyunlu no está pasta. Grande a Kukoyunlu. Vale, no me quiero olvidar del resto, tío. Voy a mover este ejército por el norte, a ver si podemos hacer algún ataque. Están sin generales por ahí. Cae Constantinopla. Poggers. Poggers, chicos. Siguen sacándonos muchísimas tropas. Demasiadas, yo diría. Pero lo estamos peleando, tío. Lo estamos puto peleando, chicos. El tema es, ¿es suficiente? Este no me da paz blanca de momento. Y se lo hace quedar por culo, tío. Otomanos ahora mismo se rendiría. Se rendiría, pero no por mucho. Y podemos ir dando provincias, tío. Esta la voy a querer sí o sí. Pero creo que tenemos que intentar ir más allá, chicos. Ir jugando con cuidado esto. Tengo que tener mis tropas juntas. Vámonos para el norte. ¿Puedo dejar guarnición? No puedo reponer la guarnición. Ah, porque no puedo usar compañías mercenarias. ¿Puedo con estos? Vale. Voy a reponer la guarnición. Es que yo creo que debemos llevarla más allá, tío. Lástima que mis aliados, como que ahora están en el norte sin hacer mucho, ¿no? Pero bueno. Me atacan. Me atacan. Es que van a levantar lo de tú, net, tío. Pero no... No sé, tío. Estoy por bajar una vez más los criterios. Me atacan nuevamente. Vale. Estos están bien. Bien. Si le bajas el entusiasmo de guerra, tío. Fuerza militar y fuerza relativa de las alianzas. O sea, aquí me van con todo, ¿eh? Joder, lo que meten, macho. Vale, me están liberando Constantinopla. Vamos, hostia, tío. Ataca aquí, cabrón. Parece que ganamos. Me gustaría sacar un general tocho, tío. Me gustaría tener un 3 estrellas a mi 71. ¿No nos estarían saliendo ya algún 3 estrellas así traviesillo, tío? Bueno, voy a atacar aquí en Constantinopla. Es muy buena batalla como para no hacerlo. Vale. No se atreven. Vale, vale, vale. 37, tío. Tío, la putada es que la I está haciendo el mongolo ahora, macho. Eso es, defiéndete aquí, hostia, tío. Y aquí me están avanzando con muchísimas tropas. No sé, chicos, si buscar ya la paz o intentar rascar algo más. No lo sé. Parece que en general les ganamos, pero claro. Tío, España sería muy clave como aliado, ¿eh? No sé, chicos. Voy a dejar por aquí el capítulo. Y a ver qué pensáis vosotros. Si dar ya la paz. Y mira, ya conseguimos algo. O intentar alargar más la guerra y rascar algo. A ver qué me decís, chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. 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 Chao.